Recordemos ese pequeño detalle Sin importancia Dices que te renta a quemar, ¿eh? Vale Oh No, 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 no No, no, no vale i i i i Vale. Mono, 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 monque, 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 monque. Ahora sigo diciendo que de todos los Far Cry, este es el que menos me está interesando. Mira que a mí la prehistoria me encanta. ¡Estoy fuera! ¡Esto significa que hay muchos años que... ¡Umlaucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡DAR, WINGA! ¡Oh, hey! ¡MECLEPTI! ¡MECLEPTI! ¡MUS NABEE! ¡WINGA WARATAH! ¡Sylash! ¡Ta isila santa dacia Imagam! ¡Santa isila sushdugisstaris! ¡Batari! ¡Sushal hain WINGA DAGUASH! ¡Nu sus casino hain guanam! ¡Purkalash! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué pasa si me colocan las mismas gracias? ¡¿Suscríbete a mi hermano que te va a ayudar?! ¡¿Ahora lo has hecho así?! ¡¿Y si te ha ido? ¡¿Suscríbete a mi hermano te lo vayas?! ¡¿Que te has ido?! ¡¿Suscríbete a mi hermano o no te lo vayas?! ¡¿Suscríbete a mi hermano?! ¡¿Habrá que te vaya con tu hermano?! ¡¿Suscríbete a mi hermano?! ¡¿Dónde te vayas?! ¡¿Dónde te vayas?! Nunca sigo, que lleva 10 años. Tengo sed No tengo agua Voy a por agua Ahora vuelvo Por si acaso Guardo Ahora vuelvo Pero si Básicamente Dejaron de trabajar En el juego De De consola Hace Eones Y el de PC Lo actualizan Una vez Cada X años O sea Es un juego Que Como es muy barato No importa ¿Sabes? Porque Si lo pillas De rebajas Te cuesta Lo que me costó A mi en consola Que es Menos de 5 pavos O lo que cuesta En PC Que es Menos de 2 Yo creo que En PC Lo compré Por 2 y medio Voy a por agua Ahora vuelvo Oigo ¿Sabes? 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 Gracias. 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 Ya te devuelvo. De vuelta. Vale. ¡Suscríbete al canal! Está casi todo hecho del mundo abierto. A ver, quedan un montón de cositas todavía. Pero no vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.